Yo creo que con relación a la propuesta de un plan de vacunación, he planteado que el gobierno tiene esa información interna, esa información la se ha dado a conocer públicamente, porque hubiese sido importante que se hubiese producido un proceso de intercambio de opinión con relación a algunos sectores para buscar un consenso y los mecanismos más adecuados, más viables para implementar este proceso de vacunación, toda vez que las vacunas tienen diferentes métodos de elaboración y de conservación en que hubiese sido posible. Como eso no fue posible y solo se discutió en lo que fue el mecanismo que está responsable del manejo de la pandemia, es una decisión del gobierno. Y entonces es interesante que ya el gobierno haya dicho públicamente que el lunes va a dar a conocer lo que ellos entienden que el mecanismo de vacunación. Yo creo que el proceso de vacunación en la República Dominicana debe depender de dos formas, de dos mecanismos. Número uno, la que está vinculada a la vacuna Pfizer y a la vacuna moderna, porque la vacuna Pfizer y moderna tienen un mecanismo de elaboración. En el caso de la Pfizer, que necesita un proceso de conservación de menos 70 y menos 80 grados Celsius, lo que significa que su logística para conservarla y para distribuirla, que no lesione y no se viole el mecanismo de la cadena de frío. Tiene una estrategia de elaboración y una estrategia de aplicación totalmente diferente a las demás vacunas, lo que son la Sputnik, lo que son la AstraZeneca, lo que es la Sinoval, la Sinopharm y las otras vacunas. Entonces, eso es importante. ¿Dónde debe vacunarse la población de la República Dominicana? En primer lugar, aquí hay que vacunar a todo el mundo, a todo el que está en el territorio de la República Dominicana, que deben ser alrededor de unos 13 millones de personas en la República Dominicana. Y empezar por lo que ya es un consenso a nivel mundial, las personas de mayor riesgo que son, lo que según la otra forma estamos en la primera línea de enfrentamiento de esto, que es el personal de salud. El personal de salud, y debe ser vacunarse el personal de salud, en su área natural de trabajo. ¿Cuál es su área natural de trabajo? Todos los centros sanitarios que están en la República Dominicana y que tienen centros de vacunación. Y es donde trabajan los médicos, las enfermeras, las bioanalistas, los psicólogos, los odontólogos, personal de seguridad, personal auxiliar de limpieza y oficina, que son los miles, la decena de miles que tiene el sector salud. Luego eso se continúa entonces por el sector natural, en la parte militar, el área militar, que también es parte de la primera línea del trabajo de contención de esta pandemia. Los militares tienen muchos hospitales que los administran de manera propia. Y en esos centros también hospitalarios, que tienen también centros de vacunación, y si no tienen, se crean, para también utilizarlo como elemento de control y de vacunación de esta pandemia. ¿Quiénes también deben de seguir con eso? Lo que son los profesores. Porque los profesores, de una u otra forma, se convertirían en una primera línea en la medida en que el gobierno comience a implementar lo que son las políticas de docencia presenciales o híbrida en combinación. Y hay que tratar de proteger a los profesores y el personal que trabaja en la educación, porque va a tener contacto cientos de miles de personas, de estudiantes, con relación a esa circulación. ¿Dónde se deben vacunar los profesores? En su área natural de trabajo, que son las escuelas. En las escuelas se pueden montar centros de vacunación, que eso es sencilla, principalmente con la vacuna que no está vinculada a la Pfizer, porque tiene una estructura de cadena de transmisión totalmente diferente. Eso. Después, deben de privilegiarse. Deben de privilegiarse entonces lo que son los centros de las personas con capacidades especiales, como son nuestros viejitos, nuestros envejecientes, que están en los diferentes centros atendidos. Y ahí a esa persona se le debe llevar especie de vacuna ambulatoria, como una forma de vacunarlos a todos. Entonces, se pasaría luego a lo que es la población en sentido general, que no tienen condiciones especiales. Por ejemplo, esos pacientes que tienen problemas pulmonares, problemas respiratorios, que tienen cáncer, que tienen diabéticos, que tienen problemas de infección. Esos son parte del esquema y la visión general de vacunación que debe abordarse para poder cumplir lo que es el esquema de vacunación general. Obviamente, eso tiene que depender por la capacidad que tenga el gobierno de comprar las vacunas, porque ahora con las vacunas hay un problema. Los diferentes países que tienen disponibles vacunas, como es Pfizer en Estados Unidos, ya en el día de ayer los Estados Unidos autorizaron a Pfizer que le venda y a AstraZeneca 200 millones de 12 de vacunas más. Eso significa que Estados Unidos aún sigue escaparando la mayoría de cantidad de vacunas que se producen en términos de la producción de la vacuna, porque no hay mucha capacidad de producir vacunas. Y eso es penoso, porque ya Estados Unidos tiene acumulado más vacunas que las que necesita, mientras los otros países no tienen vacunas suficientes. Entonces, con relación a qué vacuna debe priorizarse o no, lamentablemente nosotros no estamos en condición de priorizar vacunas en la República Dominicana, porque la República Dominicana no produce vacunas. Quien produce vacunas son los países con otras características desarrolladas, en la parte de Europa y Estados Unidos. Y nosotros que debemos garantizarles que las vacunas que lleguen a la República Dominicana, y lo he dicho, son las vacunas que reúnan las condiciones técnicas de eficacia y seguridad, y que estén todas por encima de un 50%. Siento que no.